El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de Marco Enrique Sominami con el que busca recuperar sus derechos políticos. De manera unánime, la primera sala del Tribunal admitió la acción del excandidato presidencial y fundador del PRO. Con esto, Enrique Sominami pretende que sea declarada como inconstitucional la norma que lo mantiene restringido de su derecho a voto o a postularse a cargos políticos. Recordemos que el exdiputado no ha podido sufragar debido a la investigación que lleva en su contra la Fiscalía por delitos relacionados al financiamiento de campaña. Con esta resolución del Tribunal Constitucional, el pleno del organismo será el que decida el futuro de Enrique Sominami, quien por estos días enfrenta un juicio oral por el caso OAS. También está enfrentando el caso SQM, donde tiene calidad de acusado, recordemos, y arriesga cuatro años de cárcel. La Fiscalía ha actuado con doble criterio, con doble estándar, con sesgo, a mi juicio por razones extrajudiciales. Porque ha dicho algo que no es cierto. Ha dicho que en el caso Soquimich ha desistido de investigar gente porque no tenía querella de impuestos internos. Eso no es cierto. En el caso Cervel, a mí mismo, me investigó, me formalizó, me acusó sin querella. Por tanto, la Fiscalía no es precisa, no es rigurosa y demuestra, una vez más, actuar por razones extrajudiciales que muy lejos están del principio de igualdad ante la ley.